Las empresas de gas en el país advirtieron que el proyecto de presupuesto para 2020 deja desfinanciado el programa de subsidios para los estratos 1 y 2. A la preocupación del sector eléctrico se suma la de gas que también tendrá recortes en el presupuesto general para la financiación de los subsidios de los estratos 1 y 2. En el gas profano que se utiliza en cinco departamentos del sur del país, la disminución es del 66%. Pasar de 90 mil millones a 30 mil millones, con lo cual la gente más pobre de esas regiones en el país no se verían afectadas, no recibirían el subsidio y tendrían que irse a consumir leña. También hay preocupaciones para la financiación de estos subsidios en el gas natural residencial. Habría un déficit de 550 mil millones de pesos. Esperemos que en el debate que se está haciendo en el Congreso de la República en este momento, esa situación se corrija y esos estratos 1 y 2 que hoy son beneficiarios de esos subsidios se les garantice en el presupuesto nacional que los van a tener para el próximo año. Ambas partes hacen un llamado al Congreso para que se garantice en el informe de ponencia los recursos para dichos subsidios.